¡Ay, la, 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 la! Sorrindan las robaldetas, no saben amar, pero tienen un defecto, se quieren casar, sorrindan las comandecas, no saben amar, pero tienen un defecto, se quieren casar. ¡Oh, manteca de vida! Cuando volveré, por mirar tus lindos ojos, yo regresaré. ¡Oh, manteca de mi vida! Cuando volveré, por mirar tus lindos ojos, yo regresaré. ¡Ay, la, 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 Gracias.